¿Qué onda, ayeres? ¿Cómo están, amigos? Espero que estén muy bien. El día de hoy nos venimos a la feria a darle dinero en efectivo a las personas que sepan el nombre de tres personajes. Y pues, sin más que decir, comenzamos. ¿Cuál es su nombre, amiga? Mariana. Mariana. Si me adivinas tres personajes, te llevo a 50 pesos de premio. ¿Está lista? Bueno, sí. A ver, échame primero. ¿Quién es él? Cristian Nodal. Correcto, correcto. Cristian Nodal. A ver, vamos con historia. ¿Quién es el siguiente personaje? Por ahí te voy a dar una pista. Es el nombre de una secundaria de motocicla. Juana Inés de la Cruz. ¿Cómo? No, Juan Inés de la Cruz. Correcto, correcto. Sor Juana Inés de la Cruz. Te la hago de tomar por buena. ¿Quién es el siguiente personaje? Ay, historia. No, ese sí. Es un cantante. Por ahí de los 70s, me parece. ¿José? ¿José? No. ¿Eso lo escuchaba mi mamá, parece? Sí. No, no sé. No, ni modo, amiguita, ni modo. Estuvo cerca. ¿Amiga? Cristal. Cristal. Si me adivinas tres personajes, te llevo a 50 pesos. ¿Está lista? Sí. Imagín, ¿quién es el? No, ya perdí. ¿No? No. ¿No? ¿Ni así? Bueno, amiga, ni modo. Gracias por participar. Bueno, lo intentamos. ¿Cuál es su nombre, amigo? Adalberto. Adalberto. Si adivinas tres personajes, te llevo a 50 pesos. ¿Está listo? Ok. A ver, échame el primero. ¿Quién es él? Chicharito Hernández. Correcto, amigo, correcto. Chicharito Hernández, correcta. Vámonos con una más. A ver, échame. A ver, ¿quién es el siguiente personaje? Ay. Híjole, no recuerdo cómo se llama, solo sé que canta rock. Es un cantante de rock, muy famoso, por ahí, de los 80, 90. No. ¿No? No, no. Ni modo, amigo, gracias, gracias por participar. ¿Cuál es su nombre, amigo? José. José. Si adivinas tres personajes, te llevas a los 50 pesos. ¿Está listo? Sí. A ver, échame el primer personaje ahí. ¿Quién es él? Chicharito. ¿Mande? Chicharito. El Chicharito, correcto, correcto, Chicharito. ¿Quién es el siguiente personaje? Canelo Álvarez. Correcto, correcto, Saúl el Canelo Álvarez. Y por último. Frida Kahlo. Correcto, correcto, se llevó los primeros 50 pesos de esta tarde. Ya quería perderlo. Vamos a entregarle los primeros 50 pesos. Ahí está, amigo, gracias por participar. Pensar correcto es lo que hago. ¿Cuál es tu nombre, amiguito? Felipe de Jesús. Felipe de Jesús. Si me adivinas tres personajes, te llevas 50 pesos en efectivo. ¿Estás listo? Sí. A ver, ahí muéstranos el primer personaje. Tráelo a la cámara. ¿Sabes quién es? Memo Ochoa. Correcto, amigo, correcto. Memo Ochoa, la primera respuesta correcta. Ya perdí. ¿Quién es él? Dame una pista. ¿Una pista? Es un cantante mexicano. Es este... No lo conozco, ya ver. ¿No? Nada. Ah, ni modo, David. ¿Cuál es su nombre, amigo? Josué, Josué. Josué. A ver, ¿quién es el siguiente personaje? Es Vicente Fernández. Correcto, correcto, correcto. ¿Quién es el siguiente personaje? Memo Ochoa, de la América. Correcto, correcto. Memo Ochoa. Memo Ochoa. Una última. ¿Quién es? Frida Kahlo. Pintora americana. Frida Kahlo. Correcto, amigos, correcto. Frida Kahlo ya se llevó los 50 pesos, mi amigo. ¿Ahí está, amigo? Qué chido. Este muchacho me llena de orgullo. ¿Cuál es su nombre, amiga? Joana. Joana. Si me adivinas tres personajes, te llevo a 50 pesos. A ver, échame el primero. ¿Quién es? Messi. El Messi. ¿Messi? No, amiga, no es Messi, no es Messi. Lo siento, no es... No manches, güey. ¿Cómo van a ser los mismos? ¿Cuál es su nombre, amigo? Henry Gustavo. Henry. Si me adivinas tres personajes, te llevo a 50 pesos de premio. ¿Está listo? Sí. Échame el primer personaje. ¿Quién es él? Vicente Fernández. Correcto, amigo, correcto. Vicente Fernández. ¿Quién es este personaje? Canelo Álvarez. Correcto, correcto. Canelo Álvarez. Una última, si le atinas, te lleva a los 50 pesos de esta tarde, ¿sale? ¿Quién es el siguiente personaje? Está fácil, amiguito. Es un cantante. No lo sé. ¿No? No. Ni modo, amiguitos. ¿Cuál es su nombre, amigo? Melvin Roblero. Melvin Roblero. Si me adivinas tres personajes, te llevo a 50 pesos. ¿Está listo? Ok, sí. A ver, échame el primero. ¿Quién es el siguiente personaje? Guillermo Ochoa, juegan al American. Correcto. Hasta el equipo me dijo bien, bien. La primera respuesta, bien. ¿Quién es él? Pedro Infante. Correcto, correcto. Pedro Infante, Pedro Infante. Si atina la última, se lleva a los 50 pesos. ¿Quién es él? De la banda de Queen. Correcto. ¿El nombre? El nombre sí no lo sé. No, no, no. ¿No? Ni modo, jefe. Gracias por participar. Supongo que era algo que tenía que pasar. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Emanuel Velarquez. ¿Quién es el siguiente personaje? Sor Juana Inés de la Cruz. Correcto, correcto. Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quién es el siguiente? No sé. ¿No? No sé. Ni modo, amiguito. Gracias por participar. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu nombre, amigo? Emanuel. Emanuel. Si me adivinas, tres personajes está fácil. Te llevas 50 pesos, ¿sale? Échame el primero. ¿Quién es él? ¿Sabes? ¿No? No, ni modo. No se lo sabe, amigo. No se lo sabe. Gracias, drogo. La juventud está preparadísima. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Alexis Fernando. Alexis Fernando. Cuando te voy a dar tres personajes y me dices si es el nombre correcto, pues te vas a ganar 50 pesos. ¿Está listo? Sí. Vale. Échame el primero. ¿Quién es él? Chicharito. ¿Seguro? Sí. Correcto. Es el Chicharito Hernández por ahí. No lo convocan a la selección. Muy mal. Vámonos con uno más. ¿Quién es el siguiente? Canelo Álvarez. ¿Seguro? Sí. ¿Qué deportista? Me está saliendo correcto, correcto el Canelo Álvarez. Y vámonos con uno último. Fácil, está fácil. ¿Quién es él? López Obrador. Correcto, amigos. Correcto. Es López Obrador. Te acabas de ganar 50 pesos, amiguito. A ver. Acá está, mira. A ver. ¿Qué vas a hacer con el premio? Voy a ir a la feria. ¿Vas a ir a gastarlo? ¿Te vas a ir a la rueda? Gracias, amiguito. Fíjate. ¿Este es tu ídolo? El mío, sí. ¿Cuál es tu nombre, amiguito? José David. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Ah... A ver. ¿Quién es él? Es el presidente de México. Ah, ¿cuál es el nombre? AMLO, algo así, AMLO. AMLO, te lo vamos a tomar, Rubríguez, Andrés Manuel, nuestro presidente. ¿Quién es él? Él es... Benito Juárez. Seguro. Piénsalo bien. No. No. No, ni modo, amigo, no. ¡Quedé como un tonto anoche! ¿Y qué onda, amigos? Pues no se olvide venir a su tienda del Mayitas, acá, a la vuelta de la esquina del Calle del Hambre. Y, pues, acá tenemos una variedad de chingos de cosas. Tenemos suéteres, hasta gorras, y, pues, playeras, de todo. No olviden venir. Así es, amigos, no olviden venir acá a darse la vuelta, la ropa para la dama, caballero, ropa juvenil, acá con mi amigo el Mayitas. A la vuelta de la Calle del Hambre, al lado de Procitex. Acá van a encontrar todo tipo de ropa, ahí les dejo las imágenes. Y, pues, también gorras 100% originales. Por ahí, no, no se pierdan los videos. Vamos a estar regalando una de estas gorras por ahí en los próximos videos. Estén pendientes. Vamos a rifar una de estas. Ahí les dejamos las tomas, amigos. Hasta acá el video de hoy, amigos. Espero les haya gustado. No olviden dejarme sus likes, compartir, suscribirse. La grabación se puso increíble, amigos. La gente estuvo muy participativa el día de hoy. Suscríbanse, activan la campanita. Nos vemos en el próximo video. Soy Rolando Verdugo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.